Si este teléfono se lo van a regalar a una persona mayor que de pronto tenga problemas de visión, pues simplemente activen en esta función que se llama la opción de zoom, con la cual pueden ellos con el dedo ir y hacer aumentos sobre algo que ellos quieran leer o algo así. Como se activa esto, van por ajustes y configuraciones y van aquí a la opción de accesibilidad. Para desactivar esto presionan aquí sobre la leplopita y ya se quita ese reborde, ingresan aquí en accesibilidad y por acá está la opción de ampliación combinada activada. Cuando se activa se pone este icono aquí y cuando se desactiva se elimina, se activa, se pone, le damos entendido y lo podemos subir y bajar y ponerlo en cualquier parte y cuando le damos zoom sobre él podemos nosotros con nuestras manos básicamente ir acercando o alejando las cosas. Otra opción interesante de la cámara es activar poder tomar fotografía si tocamos cualquier otra parte de la pantalla. Normalmente si tocamos sobre cualquier otra parte se hace un ajuste de exposición, pero a veces no alcanzamos a llegar hasta acá abajo, hasta el obturador. ¿Cómo hacemos? Vamos aquí por ajustes, ajustes y luego bajamos donde está método de tomar fotografía y activamos este que se llama tocar para capturar. Así que simplemente lo activo y listo, me regreso, me regreso y cuando yo toque en otra parte distinta, además de hacerse el ajuste de exposición, también se toma la fotografía y no tenemos que estar presionando únicamente en la parte de abajo. Si de pronto a usted no le funciona la captura de pantalla con los tres dedos, puede ser por dos razones. Puede ser que de pronto lo están haciendo mal o dos lo tienen desactivado. Para ver si lo tienen activado, ingresan por las opciones de configuración, ingresan por las opciones de sistema y luego por la opción de gestos. Y aquí en la parte de abajo donde dice captura de pantalla, se asegura de que está activado. En este caso está activado, así estaría desactivado. Así que tiene que estar en esta posición hacia la derecha para estar activado. Entonces lo que pasa es que lo están haciendo mal. Para hacer la captura de pantalla con los tres dedos, deben hacer un deslizamiento más largo. Ahorita sí funciona. Si hacen un deslizamiento muy corto, no va a funcionar. Pero si hacen un deslizamiento largo, ahí sí funciona. Bueno, si ustedes quieren compartir la pantalla de su celular o duplicarla en la pantalla de un televisor, por ejemplo, si están viendo YouTube o algo así, simplemente bajan por aquí y obviamente el televisor debe poderlo permitir. Así que entre todas estas opciones debe estar. Y si no está, ustedes se mueven hacia un lado. Y aquí está la opción que dice transmisión de pantalla. Este que está aquí está desactivado. Así que ingresan por él. Listo. Me dice que no se encontraron dispositivos cercanos. Así que simplemente es activarlo. Regresamos a él y lo activamos configurando. Y aquí va a comenzar a buscar si hay un dispositivo cercano preparado para recibir. Si lo va y su televisor lo permite, pues básicamente aquí aparecerá. Pero rápidamente cómo cambiar estos accesos rápidos que tenemos en la parte de abajo de nuestro celular que nos permite, por ejemplo, abrir la cámara sin tener que nosotros ingresar el pin, contraseña o algo así como para hacer básicamente esa fotografía muy rápido. ¿Qué vamos a hacer? Ingresamos por opciones de configuración. Y muy importante, vamos aquí a la opción de fondo de pantalla. Y luego aquí está la opción accesos directos. Y por defecto vienen otros. Así que podemos modificar el que está al lado izquierdo y el que está al lado derecho. Digamos que pasemos al lado izquierdo la cámara y al lado derecho la linterna o el scanner de códigos QR o el no molestar o videocámara, lo que ustedes quieran o silenciar el teléfono. Y listo. Cuando yo bloquee la pantalla pueden ver que ya tengo la cámara al lado izquierdo y la linterna al otro lado. Like, 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 suscríbete, coméntalo y muy muchas gracias. ¡Gracias!